Puedo ver como estas creciendo ahí, en el vientre de mamá y tus pataditas me hacen sonreír Mi mente gira alrededor de ti, esperando tu llegada hablo en el vientre de mamita Y digo que yo quiero conocerte, quiero abrazarte, mi pequeñita persona Yo voy a protegerte y por siempre cuidarte, esto en verdad me emociona Yo quiero conocerte, quiero abrazarte, mi pequeñita persona Yo voy a protegerte y por siempre cuidarte, esto en verdad me emociona Nunca pensé que hubiera tanto amor dentro de mi, lloro tan solo de pensarte es que soy tan feliz Mamá y papá están preparando todo para ti, tu habitación, juguetes, ropa, pampers y la milk Parece todo preparado para tu llegada, incluso aquellas trasnochadas y las madrugadas Quiero que todo esté perfecto y que no falte nada, y que disfrutes de las cosas que no disfrutaba Lo que yo quiero es poder verte sonreír, y aunque sé que en el camino alguien te puede hacer sufrir Voy a enseñarte que tú puedes elegir, el quedarte allí en el suelo o como el águila surgir Yo quiero conocerte, quiero abrazarte, mi pequeñita persona Yo voy a protegerte y por siempre cuidarte, esto en verdad me emociona Yo quiero conocerte, quiero abrazarte, mi pequeñita persona Yo voy a protegerte y por siempre cuidarte, esto en verdad me emociona Pintando tu habitación, te imagino aquí jugando y me inunda la emoción Que grande esta sensación, de solo imaginarlo se me sale el corazón Maravilloso regalo del Señor, quiero conocerte Falta tampoco mi hermosa bendición, para poder tenerte Y escucharte decirme papá, el día que camines allí voy a estar Cuando ya entres al kinder te quiero llevar, y escucharte decir, aquel hombre es mi papá Yo quiero conocerte, quiero abrazarte, mi pequeñita persona Yo voy a protegerte y por siempre cuidarte, esto en verdad me emociona Mateo, vida de mi vida